Vamos a modernizar el árbol de navidad, lo vamos a hacer pino tipo lápiz y que de paso es anti gato. Si te interesa este video, quédate. ¡La gata! Este es mi pino y lo quiero poner en ese rinconcito, es muy grande y mi sala es súper pequeñita. Por eso es que lo voy a poner en tendencia con el propio árbol sin gastar nada. Lo primero que voy a hacer es que la parte de arriba, como es alambre pequeñito, lo podemos ir uniendo con las manos y va a tomar la forma de pinito. Le dan durísimo y aprietan y aprietan. Las partes de abajo no se sostienen, obvio, porque son muy pesadas y el alambre es muy pesado. Para eso lo que vamos a agarrar es un pino de arriba y lo vamos a unir con el de abajo para sujetarlo y que no caiga. Miren, para que lo vean mejor, aquí tengo el pino de arriba y lo agarro, lo entorcho. Eso se llama entorchar porque es alambre y allí no se va a caer. Otra cosa que les voy a dar como consejo es cuando entorchen el alambre, aprieten. Ustedes siempre aprieten para que tomen la forma de pinito de lápiz. Mira mi gata, mi pendiente. Cuando decoro el arbolito, ella comienza a montarse enseguida. De verdad que ni lo ha tocado, ni lo ha visto, le da como miedo. Así queda el pino tipo lápiz, bellísimo, está en tendencia. Y lo pueden decorar a su gusto. Yo le pongo muchas cintas y le voy a poner bolitas y flores de navidad. Así queda con luces, demasiado hermoso, con sus bolitas, con espigas. Yo le pongo de todo y de verdad que alcanza mucho la decoración. Quedo perfecto para mi esquinita al lado de mi chimenea artificial. Si te gustó este video, por favor no olvides regalarme un like. Si tú no te has suscrito, por favor suscríbete. Siempre subimos videos y dime, tu gato jamás se va a montar? Y quiero que me lo digas, mi gato ni siquiera lo tomo en cuenta. Hasta el próximo video.